Hola, cracks de Mundo Maldini. Ya estamos presentes en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, donde se va a llevar a cabo la tercera jornada del suramericano categoría sub-20 masculino de fútbol, pero la segunda fecha para el grupo A. Tendremos en acción a Argentina enfrentando a Paraguay en aproximadamente 45 minutos y a la delegación de Colombia a las 6 y 30 de la tarde chocando ante Perú, que en la primera jornada se fue goleado 3-0 ante Brasil, que hoy descansa. La gran noticia la genera Javier Mascherano, técnico del albiceleste, pues no contará con el talentoso Bonanote desde el pitazo inicial, el gran jugador del Brighton de la Premier League, pero sí con Perrone, el zaguero central que también lo hace como volante de marca y que está muy cerca del Manchester City, y también con Paz, con Nico, el talentoso del Real Madrid. Entonces, vamos a disfrutar de lo que será una Argentina-Paraguay y Colombia chocando ante el equipo peruano. No, obviamente solo pienso en el partido, pero la verdad que muy contento y emocionado por cómo la gente de Colombia me aplaudió y nada, voy a seguir mejorando para que eso siga así. Mati, bienvenido a Muldo Maldini. Y la pregunta del millón, ¿se imaginó que lo vacionara tanto el estadio? No, la verdad que no, pero como dije, trato de hacer lo mejor que puedo y nada, voy a mejorar, como digo, para dar lo mejor de mí en cada partido. ¿Llegó a pensar que Paraguay sumaría 4 puntos de 6 ante 2 equipos que son favoritos? Sí, nosotros somos un grupo muy fuerte, que sabemos jugar a la pelota y nada, tenemos la garra que le caracteriza a Paraguay. ¿Cuál fue la charla en este tiempo del técnico de Guadalajara? No, que corregir algunas situaciones en las que Argentina tenía mucho el balón. Solamente corregir eso y a la hora de contraatacar ser contundente. Y la última, Mati, un punto y al hexagonal final. Sí, vamos, nosotros siempre queremos ganar, vamos a tratar de ganar los dos partidos que nos quedan y nada, clasificar de una manera linda al hexagonal. Gracias. Una sensación muy linda, hermosa, porque creo que trabajamos muy bien, fue duro el partido, corrimos mucho, metimos todo y creo que estamos muy contentos por este resultado. Alan, dos goles ya en dos fechas, ¿no? Equipos importantes, Colombia, Argentina. No, es bueno eso, es un malo personal y estamos muy contentos por eso. Y lo que se viene para Paraguay, que van primeros en su zona y, bueno, equipos complicados también, lo que mostraste, suramericano. Sí, claro, todos los equipos creo que se preparan muy bien, están muy bien, todos luchan por conseguir la victoria y creo que por eso es meritorio por nosotros. Alan, ¿cuál ha sido el factor diferencial para lograr conseguir esta victoria el día de hoy y poderse posicionar también en la tabla? Creo que el factor principal fue que mantuvimos siempre el orden, tapamos que no jueguen por el medio y creo que eso fue fundamental. Hola, cracks de Mundo Maldini, hace aproximadamente cinco minutos finalizó la segunda jornada del grupo A del suramericano sub-20 masculino de fútbol. Tuvimos la victoria de Colombia, dos goles por uno, ante su similar de Perú, que de paso la dejó prácticamente marginada del certamen. Dos anotaciones del chico Cortés Oscar, que hace parte de las inferiores de Millonarios y que ha tenido minutos en el equipo profesional. En el partido inicial, para comenzar por allí, Argentina decepcionó rotundamente. Cayó dos goles por uno ante una Paraguay que en los 90 minutos, de principio a fin, fue superior el equipo de Aldo Bobadilla, al de Javier Mascherano, que le cuesta muchísimo en el trabajo colectivo y que las individualidades fallaron el día de hoy. Solo acertó en una. Por ejemplo, hablamos de Perrone, que es la nueva joya que tiene el Manchester City, es culpable en el primer gol de Paraguay, es quien pierde el eférico y dos minutos después, él mismo capitaliza el empate parcial. Ya después, digamos, que tuvo un comportamiento aceptable, pero se espera muchísimo más de él. En el caso de Paz, que hace parte del Real Madrid, lo notamos como en etapa general, en pretemporada. Está, digamos, con una condición física no óptima, le cuesta bastante, en el tema de la cooperación ofensiva no participó mucho y se equivocaba constantemente y en lo defensivo no marcó absolutamente nada. Tanto así que al minuto 60 es el jugador que se va del partido por Bonanote, otro figurón. Solo tuvo 30 minutos el talentoso nuevo jugador del Brighton y que en Rosario Central era uno de los más destacados. El caso es que sí se necesita de este chico del 10, al menos iniciando el juego y mirando si puede ser una alternativa otro chico que le dé la posibilidad de reemplazar a este, pero inicialista siempre tiene que estar. Por ahí tuvo destellos, minutos interesantes, pero no le alcanzó a la Argentina. Ante una Paraguay que más adelante vamos a tener invitados, que en mi opinión, en mi opinión, tienen al mejor jugador del suramericano hasta el día de hoy. El número 10, Matías Segovia. Este chico hace parte del Guaraní. Sí, fue uno de los más destacados ante Colombia y hoy ante Argentina fue el máximo figurón. Tanto así que el estadio Pascual Guerrero, aproximadamente 15 mil personas lo aplaudieron, lo ovacionaron y al chico se le vinieron las lágrimas. Entonces estamos hablando de una futura promesa y que ojalá lo vamos a ver pronto. No solo protagonista en Guaraní, en el torneo local, sino también en la élite internacional. Y otro chico, Alan. Es el 9, ¿no? Le hizo gol a Colombia, le hizo gol a Argentina, ejecuta bien los penales, se posiciona muy bien. Buena estatura. Y es uno de los elementos más interesantes que tiene Olimpia en sus categorías juveniles. Esto fue lo que vimos el día de hoy en cuanto a Argentina. Paraguay queda en deuda tanto figurón que tiene Argentina, la verdad. Paraguay muy bien, 4 de 6, al igual que Colombia. Bien posicionados. Brasil tiene 3 unidades. Más abajo están, como lo decíamos, Perú y Argentina. Y dos cositas interesantes en Colombia. Hoy se jugó mucho mejor que en comparación al primer partido. Esa es la realidad. Pero sí que le falta más trabajo. Porque se vienen dos rivales que son más complejos. En la próxima fecha descansa Colombia y enfrentará luego a Brasil y Argentina. Y estos dos, por más que no estén en un nivel 10 de 10, son respetados y son equipos que tienen figuras que en cualquier momento te marcan diferencia. Tenemos este domingo la participación de Bolivia ante Ecuador. Bolivia que es líder de su zona ante el vigente campeón. 4 de la tarde en Palmira, en Palma Seca. Y a segunda hora Chile-Uruguay, 6 y 30 de la tarde. Ya el lunes volvemos con otro horario. El habitual entre semana. Tendremos a las 5 de la tarde el partido entre Paraguay y Perú. Y el de fondo, 7 y 30 de la noche Brasil-Argentina. Esto fue todo por hoy. A todos los cracks de Mundo Maldini. Y esperemos que disfruten todas las declaraciones de el que hasta hoy es la gran figura del suramericano. Y también sus acompañantes. Chao, chao. Cracks de Mundo Maldini. Imágenes a las afueras del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Luego de la victoria, dos goles por uno de la delegación colombiana ante Perú. Antes de hablar de lo que es el Pascual Guerrero, en horas de la noche, él es Adrián Ramos, ídolo de la América de Cali. Este, digamos, memorable gráfico lo hizo la barra del Barón Rojo Sur. La barra tradicional que tiene el equipo Vallecaucano. Y él hace parte actualmente de la plantilla de la América de Cali. Adrián vistió los colores de equipos muy reconocidos como el Borussia Dortmund, como el ERTA de Berlín, Selección Colombia. Estuvo también en la Primera División y Segunda de España. Y bueno, es el máximo ídolo, si se le puede dar ese término, que tiene la presente plantilla de América. Y en los últimos años, ¿no? Porque ha salido campeón en dos ocasiones. En el 2008 y también en el último título de la América de Cali en pandemia. Año 2020. Bueno, aquí estamos viendo más imágenes a las afueras del estadio de Cali, ¿no? Para que lo tengan presente. Algo muy distinto a Palmira, que es el estadio ya del Deportivo Cali. Aproximadamente a una hora en automóvil, en moto, desde aquí. Y observen, disfruten. Muy lindo, la verdad. Ahí les dejo ese detallazo, cracks, de Mundo Maldini. Nos vemos.